Sobre el Soul en CQC, el disco Sobre el Soul en CQ, el disco Sobre el Soul en CQ Sobre el Soul en CQC, el disco 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 Sobre el disco en CQC, el disco Sobre el Soul 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 en CQC, el disco en CQC, el disco Sobre el Soul en CQC, el disco Sobre el Soul en CQC, el disco en CQC, el disco Pues usualmente me daba bastidas reinoles, me ponía rogaformo en la nariz con algodón y me dormía y luego se aprovechaba de mí. Y yo me levantaba con los pantalones bajados y sangre en el culo. La presunta homosexualidad de Antonio Inglés ha vuelto a estar presente hoy en el juicio. Según el testimonio de Mauricio, Antonio le pagaba por satisfacer sus deseos sexuales. Escuchen lo que ha declarado hace unas horas. Yo a mi hermano en una ocasión lo vi, abrí una puerta y tal de mi casa y estaba frente a un espejo con ropa de mujer. ¿Usted sabe si su hermano es homosexual? Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Por qué lo sabe? ¿Por qué tiene esa constancia? Hombre, tengo esa constancia porque me parecía muy... aunque él iba con chavalas, iba con chavalas. Me acuerdo yo cuando era pequeño, yo y un par de amigos más, ¿no? Para sacarnos un dinerillo y tal, le hacíamos masajes a él. Le hacíamos masajes y él nos daba pues 500 pesetas, 200 pesetas, lo que fuera. Y me acuerdo que en una ocasión nos dijo, no sé qué, algo... Nos dijo que nos daba mil pesetas y tal si le hacíamos una paja. Nosotros cogimos, nos levantemos y nos fuimos. Neusa, ¿usted en alguna ocasión supo algo de esto? ¿De esto o de cosas peores o mejores o de ese tipo de relación entre sus hijos? ¿No sabía de esto? ¿Nunca se quejó Mauricio ni ninguno de los hermanos que Antonio abusaba de ellos? No. ¿Nunca le dijo nada? Sin embargo, llama la atención, ¿no? Que se aprovechaba sexualmente de los hermanos y sin embargo de su hermana, ¿no? Sin embargo, sí que nos cuentan que secuestra tres niñas, a mi hija, a mi niña y a sus amigas, y que las viola anal y vaginalmente cuando estamos hablando de las tendencias homosexuales. Es que hay muchas contradicciones aquí en todo esto. Y le ha costado esto reconocerlo mucho a Mauricio esta mañana. ¿De quién lo que ha comentado? Lo que acaba de comentar, pero no por el hecho de que los abogados hubieran tenido que apretarle lo más mínimo para que hiciera este testimonio, sino porque se ha emocionado. Hoy hemos vuelto a ver lágrimas en la audiencia por segunda vez. Ya vimos llorar a Miguel Ricard en un momento determinado, y hoy Joaquín Mauricio Anglés, un chico que además tiene fama de duro, pese a su juventud, porque estamos hablando de una persona que con 11 años atracaba bancos, desgraciadamente es una persona que ha tenido que criarse en la calle y entre delincuentes. Hoy cuando ha hecho esta declaración se le han saltado las lágrimas y el abogado Garzón ha tenido que parar un momento el interrogatorio, dejarle tiempo y pedirle permiso para volver a continuar, aunque la verdad es que ha hecho tripas de flaqueza. ¿No le ha gustado nada reconocer que su hermano Antonio era homosexual? Y digo no le ha gustado nada porque Mauricio siempre ha idolatrado a Antonio. Para Mauricio Antonio era el capitán trueno, por poner un ejemplo, y él se sentía como Crispín a su lado. De hecho le acompañaba en todos los robos, prácticamente desde muy corta edad. Era el hermano en el que tenía mayor confianza, el que le ayudó luego de alguna forma a asaltar todo el cerco policial, porque algún día hablaremos de todo esto, pero Mauricio fue el que se dedicó a pasear a toda la Guardia Civil por Media Valencia mientras Antonio intentaba fugarse por otro lado. Y hoy la verdad es que se ha emocionado, no lo ha hecho de buen grado, pero yo creo que ha sido absolutamente sincero cuando ha tenido que reconocer que su hermano era homosexual, que es algo que tampoco tiene mayor importancia. Hay que decir que parece que este hombre Antonio Anglés podía ser homosexual como heterosexual, es decir, que él tenía novias, ¿no? ¿Tenía chicas? Yo no, sí tenía, tenía una, esa que el Amparo Cricio, que estaba al arriba en el sort, con bikini, y él iba arriba, cogía a él así en brazo, le traía en brazo a ella, hasta allá, hasta allá no el cuarto. ¿Eh? La llevaba hasta el cuarto. En brazo. Guapísima, ¿eh? Guapísima. Lo que pasa es que lo que sí llama la atención es el hecho de que una persona con tendencias al menos bisexuales, que eso parece que ya ha quedado completamente demostrado, se le ocurrirá planear secuestrar tres niñas con un móvil sexual. Parece en principio difícil de entender, pero vamos a tener mucho tiempo a lo largo del juicio para poder comprobarlo. De cualquier forma, eso ya estaba, estaba determinado, definido en la ficha policial que anda por ahí sobre Antonio Inglés. Sí, sí. La ficha de homosexual y con una enfermedad dura. ¿Contagiosa? Contagiosa, dice la ficha. Sí, pero es que la ficha policial también se ha puesto en entedicho, entonces ha habido quien ha rebatido este mensaje que ha dado este documento, y sin embargo yo pienso que la propia Guardia Civil que ha emitido este informe no querría mal para Antonio Inglés diciendo que era homosexual, porque la homosexualidad afortunadamente en nuestro país es algo que está superado y que la gente respeta y tiene mucho cariño a los homosexuales. Antonio Inglés ha sido bautizado por la prensa como un súper delincuente capaz de eludir a la Guardia Civil, la policía y a la Interpol. Ahora se le presenta como un ser depravado con tendencias sexuales indefinidas y muy violento. Pero ¿cómo era realmente Antonio Inglés? ¿Eran sus socios en sus correrías delincuentes de poca monta, como se supone que es Miguel Ricard, o había gente más importante a su alrededor? Esto es lo que ha hablado al respecto a Mauricio cuando se le ha preguntado esta tarde en la sala de juicio. Escuche. ¿Que Antonio tuviera amistades de las que se pueden decir importantes? Hombre, él siempre ha vestido muy bien, ha tenido mucho dinero, y... Puede ser. Puede ser. Sí, pero es una contestación muy relativa. ¿Qué puede ser para Mauricio amistades importantes? Bueno, yo estoy convencido, y ese es un detalle sobre el que estamos trabajando e investigando, que Antonio Inglés no se mezclaba común y corrientemente con delincuentes de poca monta, sino que tenía contactos. No vamos a hablar, evidentemente, de la Jet Society, pero sí con personas, y sobre todo con gente que traficaba con drogas a un nivel un tanto más importante. Estamos hablando no de un camello al menudeo, sino que Antonio Inglés manejaba ciertas cantidades de droga de importancia, y él luego tenía sus distribuidores, entre ellos, bueno, pues Nuria Pera, la chica esta que tuvo que sufrir una brutal paliza por parte de Antonio Inglés y que tuvo atada a un poste. Él tenía luego su red de traficantes y, lógicamente, él mantenía otro tipo de contactos. Lo que sí es cierto es que era una persona, como además ha dicho Neusa muchas veces, coqueto, que le gustaba siempre ir de punta en blanco, le gustaba aparentar lo que no era, le gustaba relacionarse con gente de un alto nivel social, le gustaba jugar al tenis, simplemente por intentar aparentar que pertenecía a un grupo social al que, desgraciadamente, la vida no le había permitido ser. Hay que recordar que aún hay otro sumario abierto sobre este caso en el que se juzgará la posible implicación de otras personas en el asesinato de Miriam Toñi y de Sire. En este caso se está juzgando solo a Miguel Ricara, eso hay que dejarlo bien claro. Es un juzgado de Alcira en este instante el que está preparando ese... No, no, ya está. El juzgado número 6 de Alcira está abierto y ya se está trabajando. Por otra parte, el forense Luis Frontela se ha referido a las amenazas sufridas recientemente. Escuchen ustedes de su propia voz lo que nos comentaba sobre esas amenazas. Bueno, las amenazas no, ha sido una amenaza y puramente, digamos, yo lo encuadro dentro de lo anecdótico y de lo ocasional o circunstancial. Sin embargo, lo verdaderamente emocionante para mí ha sido la gran cantidad de llamadas y de escritos que he recibido de apoyo de todas las comunidades autónomas y de todos los estratos sociales. Otro de los misterios del día y del que vamos a hablar dentro de unos minutos, otro de los misterios del día en el caso Alcácer es el del arma, véanla ustedes, con el que se pudo haber cometido el crimen de Alcácer. Esta que ven es un arma similar a la que acabó con las vidas de las niñas. Y ese arma tiene una historia que se la vamos a contar, una historia rocambolesca. Se la contamos inmediatamente. Decíamos que íbamos a hablar acerca del arma que supuestamente se utilizó para acabar con la vida de Toñi, Miriam y de Sire. Vean ustedes el arma, no es esa exactamente, pero es una exactamente igual a la que se supone que sirvió para acabar con la vida de las niñas. Efectivamente, se trata de un Astra de 9 milímetros corto, que es un arma generalmente utilizada de defensa por miembros de las fuerzas de seguridad y militares, básicamente, porque es un arma pequeña, manejable y cómoda de llevar. ¿Ese arma no ha aparecido? No, no ha aparecido. ¿Nadie sabe dónde está en este instante, dónde pudiera haber ido a parar? Hombre, todas las hipótesis y todas las declaraciones que se han realizado acerca del arma dicen que Antonio Anglés, cuando huyó, además de los dos millones de su madre, se llevó la pistola al cinto. Parece que Antonio Anglés ha llevado muchas cosas, ¿no? La verdad es que sí, parece difícil de entender, porque además de haberse llevado la pistola, se la habría llevado sin balas. Ricard inculpó a Mauricio aduciendo que cuando éste le entregó el arma homicida, faltaban tres balas. Con eso que insinuaba, que eran las balas con las que se había acabado con las niñas, no salen las cuentas, de todas formas, ¿no? No, pero luego se las han apañado para que salieran las cuentas, porque como... ¿Quién se las ha apañado? Bueno, la verdad es que eso es difícil de entender, pero al aparecer una bala completa dentro de la fosa, apareció una bala completa dentro de la fosa, y al necesitarse como mínimo tres balas para acabar con la vida de las niñas, puesto que tienen un disparo en la cabeza cada una de ellas, no se podía entender cómo con tres balas en la pistola podría haber una dentro de la fosa. Y entonces se pensó que a lo mejor Mauricio y Miguel no habían contado bien y no se habían dado cuenta que había una bala en la recámara, y que precisamente al montar el arma, esa bala de la recámara era la que había saltado, que se quedó en la fosa, y las otras tres fueron las que se utilizaron para matar a las niñas. Lo que no se explica es que una persona que recoge los casquillos después de matar a las niñas, puesto que los casquillos no han aparecido, no recogiera esa bala que saliera de la recámara, y que luego ha aparecido en la fosa. Vamos a ver, ¿tanto la bala encontrada como los rastros de las balas hallados en los cuerpos de las niñas pertenecen a esa pistola? No se ha podido demostrar que pertenezcan a esa pistola, y además se ha hecho un informe de balística porque al policía al que le robaron la pistola guardaba en su domicilio casquillos que había disparado con su propia pistola. Él llevó esos casquillos a la Guardia Civil, se llevaron al laboratorio de criminalística de la Beneverita, que la verdad hizo un trabajo espléndido, las cosas como son, y hay un informe de balística que dice que no se puede ni asegurar ni desmentir que ese proyectil que hay en la fosa hubiera sido disparado con ese arma o no hubiera sido disparado con ese arma. La verdad es que es una incógnita, y luego hay otra pistola más para terminar de completar este embrollo cada vez mayor, también robado a otro policía, en este caso Policía Nacional, también del 9 milímetros corto, pero no de esta marca, sino de la marca Llama. Pero vamos por parte, vamos a contar la historia de esta pistola y alguno de los hechos que acontecieron con esa pistola. Escuchen ustedes las declaraciones de Mauricio Anglés sobre la misteriosa pistola. Así hablaba esta tarde ante el tribunal. ¿Usted ha subido, ha ido a algún lugar a buscar la pistola? Sí, yo creo, creo que, bueno, ya habían desaparecido las chavalas cuando un día estábamos en mi casa, ¿no? Llegó Antonio y Ricard, y Ricard me dijo que la acompañara. Y subimos, vamos, por muchos caminos, ¿no? Nos metimos por un montón de caminos, nos dirigimos hacia John Bay, luego nos metimos por el monte, y en un camino se paró, o sea, se paró, se bajó del coche, se dirigió a una roca, cogió la pistola, luego se metió, o sea, la pistola, una bolsa, ¿no? Estaba metida en una bolsa. Se metió en el coche, luego dimos la vuelta, bajemos hacia abajo y al bajar hacia abajo, pare usted. ¿Por qué dicen para usted? ¿Quién es el que le dice para usted? Es el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, don Enrique Beltrán, que además cada día hace claras, alusiones y referencias a nuestro programa, porque parece que, bueno, en lugar de estar trabajando sobre los interrogatorios del día siguiente, pues se dedica a ver nuestro programa. Y luego hace menciones... No es mala afición. No, si no es mala afición, a mí me parece perfecta, lo que yo no entiendo es que se dirijan los interrogatorios... No nos quites espectadores. ...en función de un medio de comunicación y no en función del trabajo que hay que realizar, y entonces generalmente dice, pare usted, no se me adelante, no me conteste las preguntas, que luego dicen que nosotros tenemos organizados los interrogatorios, y cuando además Mauricio luego concretamente le ha llamado por su apellido y le ha dicho, señor Beltrán, él ya se ha quedado de pronto parado y dice, gracias por acordarse de mi apellido, porque hay algo que sorprende, cuando todos los miembros de la familia inglés han declarado con el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, Kelly le tuteaba, le tuvo que llamar la atención el presidente de la sala, porque Kelly tuteaba al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, y Mauricio le trata de don Enrique y de señor Beltrán. Yo no sé si ha tenido que declarar muchas veces con el mismo fiscal jefe, creo que oficialmente ninguna, pero se conocen con cierto trato que yo desde aquí no voy a prejuzgar. Pero en lo que hace relación a lo que ha declarado concretamente hoy Mauricio a ese respecto de la pistola que va a buscar con Miguel Ricard, la semana pasada Miguel Ricard declaró lo mismo, solo que al revés, no era él el que le había mandado a Antonio a recoger la pistola, sino al Mauri. En eso parece que los dos están de acuerdo, que suben a buscar esa pistola, solo que Miguel dice que fue el Mauri el que sabía dónde estaba la pistola y el que la cogió, y el Mauri dice lo contrario, que fue Miguel quien cogió la pistola y quien sabía dónde estaba la pistola. Hay otra cosa curiosa, y es que además falta otra bala que se encuentra alojada en una de las manos de las niñas, que se aparece después en la segunda audiencia a la que realiza Frantela. Pero bueno, con esta ilusión que ha hecho Juan Ignacio hace un momento de este cortar, el testimonio que está realizando Mauricio, este corte que realiza el fiscal, pues ha habido otro corte también que a mí me ha hecho gracia porque le ha preguntado, bueno, y usted la pistola esta cuando la compró a este individuo que se la trajo, ¿cuántas balas tenía? Y le ha dicho un número determinado y dice, bueno, ¿y qué hizo usted con esta pistola? La guardó, hizo esto, hizo lo otro. Y dice, bueno, no, cogí y me fui con unos amigos a pegar unos tiros y le dijo, párese usted. Y yo he visto la intención, párese usted, o sea, que empiece a pegar tiros y nos quedamos sin balas y después a ver cómo las contamos. No, posiblemente para que no se vaya por otros derroteros que no sean los propios de la investigación. Bueno. Neusa, ¿usted ha visto en su casa alguna vez una pistola? Usted, me imagino, que es la que se encargaba de limpiar la casa porque de alguna forma era un poco la esclava de la casa. O sea, ¿usted alguna vez encontró una pistola, unas balas? ¿Nunca? No. ¿Está pensando mucho, Neusa? No. Sí, bueno. ¿Nunca ha visto una pistola en su casa? De juguete, sí. Pero de verdad yo no sé. Usted, por ejemplo, Tacho, esa pistola, esa pistola no la ha visto usted. Tacho, podemos recuperar esa imagen. Aquela que estaba la mano de aquel. Sí, esa pistola que estábamos viendo ahí. Esa pistola. ¿Usted la ha visto? Podría haber sido de juguete la que tenía usted en su casa, pero podría haber sido esa. ¿Una pistola si ha visto usted en su casa? No, señor, no. No. Ni de juguete tampoco. Yo no he visto nunca esto. Pero si ha visto... Pensaba que esas cosas eran de juguete. Nunca tenía visto una pistola. Pero las que ha visto en su casa eran de juguete. Sí. Otro asunto es cómo llegó la pistola a las manos de los anglés. Esta mañana Mauricio ha declarado que Antonio que Antonio le quitó una pistola para cometer varios atracos. Pero cómo llegó a manos de Mauricio esa pistola. ¿Se la robaron a un policía municipal? Escuchen o escuchen al propio policía. Así pudo haber comenzado el trágico crimen de Alcácer. Escuchen atentamente. ¿Quién se robó de una pistola que se vendió a un hermano del anglés? Entraron a robar no se esperaban encontrarse la pistola porque el que no lo sabían se hicieron porque luego se llevaron un tío de la retonía y le vieron la pistola. Toxicómano que robó esa pistola de la que estábamos hablando parece confirmar esa tesis. Escuchen ustedes al hombre que robó la pistola y que más tarde la pasó a uno de los hermanos anglés. Y registrando, registrando porque no encontraba dinero abrí un cajón y entonces pues vi la pistola y la cogí. Entonces pensé que la podría cambiar por droga entonces me fui y contacté con con el chaval este con el Mauricio anglés en su pueblo en Catarroja y se la vendí a cambio de droga. Sin embargo Mauricio ha hecho una declaración muy distinta a lo que dice el hombre que le dio la droga perdón que le dio la pistola. Bueno Mauricio reconoce todos los hechos salvo que dice que no fue a cambio de droga sino a cambio de 7.000 pesetas. Esto hasta cierto punto tiene mucha lógica porque se hubiera implicado en un delito de tráfico de drogas y cuando le han preguntado de dónde había sacado un niño de 13 años 7.000 pesetas para comprar una pistola ha hecho una de esas frases curiosas que se escuchan de vez en cuando en el tribunal y dice es que como todos ustedes saben yo no soy un angelito y desde mucho tiempo antes yo ya tenía ese dinero y si no sabía cómo conseguirlo. Hoy Mauricio anglés ha negado rotundamente que hubiera participado en el crimen sin embargo las declaraciones de Miguel Ricard le han perjudicado notablemente entre sus compañeros de cárcel. Escuchen cómo ha sido en algún momento su vida en prisión. Lo relataba esta tarde A mí todo esto o sea a mí toda mi familia nos está perjudicando mucho entonces quiero que quede claro que eso que no tengo por qué estar apartado de mis compañeros hace tres semanas me intentaron apartar porque ellos pensaban que podía tener problemas y me intenté quitar la vida tuve muchos problemas ¿Y si qué decía? Cortó la vena y se curgó de una una cuerda Sí, es lo que nos explicaba usted el otro día Ya está bien ¿no? Usted lo ha visto hoy Está en el hospital Son varias ocasiones en las que Miguel Ricard ha intentado implicar en el crimen al menor de los anglés ¿Por qué este empeño de Miguel Ricard en meter en el crimen a Mauricio? Roberto Anglés otro de los hermanos Anglés tiene una explicación Escuchen porque ha estado aquí viviendo conmigo ha sido como un hermano y después ha hecho lo que ha hecho ¿no? Entonces cuando ha terminado lo de la sala me ha estado contando me dice le digo oye ¿por qué has metido a mi hermano Mauricio por medio? Y me dice textualmente con esas mismas palabras me dice perdona dile a tu hermano que me perdone eso es una estrategia para que aparezca a ver si aparece tu hermano porque yo voy implicando a gente y mientras averiguan le hacen análisis y todo son meses que pierden esos meses que pierden yo los aprovecho yo y mi abogado para ver si cogen a tu hermano así yo no me como todo el pastel así me ha dicho textualmente Miguel Ricard Tárrez Eso lo decía este Neusa Yo sí te voy a ver eso No, usted no sabía nada de eso No Nunca le comentaron nada No Usted nunca le preguntó a Miguel Ricard por qué implicaba a Mauricio No Tampoco No tuve oportunidad de hablar con él eso es lo que hablaba a la fora lo que hablaba aquel día porque como dijeron que implicaba a Mauricio pues estaba yo tan así en aquel mar una madre hay que decir que esas declaraciones están hechas hace algún tiempo si tienen un tiempo porque ahora mismo Roberto Anglés se encuentra en prisión es uno de los de los dos miembros de la familia anglés que está en la cárcel y lo que hay que decir es que ¿por ese motivo no? No, no, no por ese motivo por supuesto evidentemente lo que quiero decir es que él tuvo la posibilidad de hablar con con Miguel Ricard precisamente porque coincidieron en un juicio dado que Miguel Ricard desde entonces está en prisión coincidieron en un juicio sentados ambos en el banquillo de los acusados y fue cuando supuestamente o al menos eso es lo que dice Miguel Ricard le confesó que inculpar al Mauri era simplemente una estrategia Mauri y Miguel Ricard han sido compañeros de atracos si además de hecho eran los compañeros de atracos porque formaban un trío que eran Antonio Anglés Miguel Ricard y Mauricio Anglés pero Antonio Anglés nunca entró en un banco a atracar siempre entraban Mauricio y Miguel Ricard Miguel Ricard empuñaba la pistola esa supuesta pistola con la que mataron a las niñas y Mauricio Anglés un cuchillo y además es curioso porque uno de los atracos concretamente el que hicieron al banco de Buñol el día 5 de noviembre de 1993 concretamente 8 días antes de que desaparecieran las niñas de Alcácer pues fueron Miguel Ricard y Mauricio Anglés en una moto en una Derby Variant en una moto de 50 centímetros cúbicos una moto pequeñita a atracar el banco parecía prácticamente un atraco de comedia se llevaron 1.855.000 pesetas y Antonio Anglés con esa fama de duro de violento y de terrible les estaba esperando en un coche a 4 kilómetros del banco no en la puerta precisamente y cuando llegaron con esa motillo al lado del coche tanto era el miedo que tenía Antonio y así lo ha declarado Mauricio en el juicio que les hizo esconderse dentro del maletero a los dos al Mauri y a Miguel Ricard o sea que Antonio Anglés tampoco sería tan terrorífico cuando mandaba a su hermano con tan solo 13 años a atracar un banco con un cuchillo y él esperaba 4 kilómetros montado en el coche ajá que cobarde ha sido él es un cobarde es un cobarde manda a su hermano es un cobarde Antonio es un cobarde en vez de coger y trabajar si no tú vas a trabajar tú vas a estudiar manda a su hermano a robar eso es un asco de hombre ¿dónde lo mandaba? que si es que dice que mandaba hacer eso eso no es un hermano eso es una porquería no pero lo ha hecho con todos les organizaba los robos les decía donde tenían que ir y les obligaba a robar no tiene ningún ejemplo sí pero es que yo lo que veo yo lo que veo es que él sí que era muy valiente y muy feroz pero con su para pegarle a su madre a sus hermanos a su padre eso eso sí Juan Ignacio hoy Mauricio Anglés ha declarado ha prestado testimonio como testigo sí ¿hay alguna prueba para implicar a Mauricio Anglés en este en este embrollo? no la verdad es que no lo único que hay son bueno pues esa especie de obsesión que tiene Miguel Ricard con implicar a Mauricio Anglés pero que viene ya desde hace prácticamente cuatro años cuando envió aquellas famosas cartas desde la cárcel a Neusa pidiéndole 200.000 pesetas como chantaje si no quería que implicara a Mauricio Anglés luego ha enviado numerosas cartas al juzgado y de hecho el juzgado de menores dado que Mauricio tenía tan solo 13 años cuando ocurrieron los hechos abrió diligencias para investigar si las acusaciones de Miguel Ricard tenían alguna base o algún fundamento y finalmente el caso se sobreselló por falta de pruebas pero a mí me ha llamado mucho la atención yo pensaba que hoy Mauricio iba a ir un poco a atacar a Miguel Ricard y de alguna forma a vengarse de esas acusaciones que le ha realizado y contrariamente a lo que todos pensábamos ha sido al revés porque las prendas de ropa que hace dos días Neusa reconocía como propiedad de Miguel Ricard y que habían aparecido enterradas dentro de la fosa hoy Mauricio ha dicho que él no recuerda que esas prendas de ropa fueran de Miguel Ricard y un cinturón ese cinturón que Neusa recordará que era de remaches metálicos que Neusa decía que llevaba siempre Miguel Ricard hoy Mauricio Anglés ha contradicho a su madre y ha dicho que no era Miguel Ricard el que llevaba ese cinturón sino Antonio Anglés algo que ha sorprendido a todo el mundo en la sala puesto que las evidencias que se iban creando en torno a la culpabilidad de Miguel Ricard ha sido precisamente Mauricio Anglés una persona a la que la acusa el que ha quitado hierro a esa situación más dudas del día ¿quién excavó la tumba de las tres niñas de Alcázar? ¿se entretuvieron los asesinos en cavar una fosa la noche del crimen o esa fosa ya estaba abierta? y si es así ¿quién abrió esa fosa? hoy se ha hablado de eso Mauricio ha dado una explicación la escuchamos y Juan Ignacio y Fernando también habla de todo ello en un instante ¡Nos iba a bailar! Gracias por ver el video. Laura y Ana tienen todo igual excepto su pasta de dientes. Se cepillan a diario pero de cerca se ve la diferencia. Laura tiene manchas, Ana no. Porque usa el nuevo Vinaca Acción Blanqueante. Que además de flúor contra la caries, contiene tricleme. Que disuelve suavemente las manchas sin dañar el esmalte. Cuidando y blanqueando tus dientes todos los días. Nuevo Vinaca Acción Blanqueante. Devuelve a tus dientes su blanco natural. ¿Te enteras de que vas a ser padre? Bien, lo preparas todo. La habitación, el cochecito, la cuna. Y entonces te dan la noticia. ¿Gemelos? Doble alegría y doble gasto. ¿Y qué haces? Utilizar la tarjeta de crédito CityBank. Cada mes yo decido cuánto quiero pagar. Un mínimo, un poco más o el total. Y para conseguir la tarjeta de crédito CityBank no tuve que cambiar de banco. Ya hacemos bastantes cambios en casa. ¿Ser o no ser? ¿Qué hay la cuestión? Qué ingenioso. Cómo mola, ¿eh? ¿Ser bueno? Malo, 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 malo. ¿El gran hombre? ¿El héroe del pueblo? James, eres genial. ¿Ser guapo? ¡Ay, qué bonito! No hace falta que nos vendas la burra. En definitiva... Es orgulloso, comprometido con su causa y le gusta pintar la mona. Ser algo. En esta oficina dos de cada tres son vírgenes. Spin City, loca alcaldía. Yo me quedo en el baño haciendo efectos especiales. Mañana por la noche, Telecinco. ¿Quieres una bucler? Me encantaría una bucler. Pues va. ¡Vamos! Bucler City. Bucler City. Bucler City. Da sabor a la vida. Javier, ya está aquí la Rolín. Subo enseguida. ¡Chulita! Estamos aquí. Hola. Soy Enriqueta. Una amiga de Susano. ¿Conocéis a Rolín? Se come al revés. Rolín Pizza de Pizza Hut. Con el borde relleno de queso. Te la comerás al revés. Ahí está su hija. No se te irá de la cabeza. Farmatín da color, vida y salud a tu pelo. Melanillo lo ha probado. ¿Y tú? ¿A qué esperas? Prueba Farmatín. Dame un beso. Sin Esmint. Dame un beso. Sin Esmint. Sin Esmint. Dame un beso. Dame un beso. Esmint. Las mini pastillas de intenso sabor que refrescan tu boca al instante. Sin Esmint no hay beso. ¿Qué pasa, Torpebojo? Oye, ¿quieres conseguirle auténtico teléfono Cuidapín? O llámano al 906333999. Y a lo mejor te toca a esos de los gromecientos pedazos de telefonines que estamos sorteando. Así que ya sabes, llama 906333999. Oye, está enterado que lo sepas. Oye, está enterado que lo sepas. Estel, eres 100%. ¿Cómo es posible que nuestra competencia nos esté ganando terreno de esta forma? Bueno, no olvidemos que nos enfrentamos a una de las petroleras más importantes del mundo. De hecho, fueron los inventores del aceite lubricante. Es el aceite elegido para lubricar el Concorde. E incluso los principales proyectos espaciales. Pero nuestro auténtico problema es este. El nuevo Móvil 1. Lo hemos analizado. Tecnología trisintética. Máxima protección para cualquier tipo de motor. Insuperable. Móvil. Los lubricantes más avanzados del mundo. Por cierto, ¿qué lubricante le pones a mi coche? Puede estar tranquilo, señor. El mejor. Móvil 1. Yema esencial. La evolución de la ropa interior. Telecinco presenta una película de Oliver Stone. ¿Ves esta tierra? Vienta. Ahora será tú. El cielo y la tierra. Los franceses, los japoneses y ahora los americanos nos han dominado. Nuestros hijos deben ir al norte para luchar. Es la guerra. Los soldados se comían nuestra comida, se acostaban con nuestras mujeres y nos saqueaban como lo habían hecho siglos antes los soldados de los señores de la guerra. Tommy Lee Jones. Joan Chen. ¿Quién es mi esposa? Era todo cuanto había soñado. América. El cielo y la tierra. ¡Caidora! Estreno en televisión. No podemos mentirnos. Debemos intentar. Si crees que tu desechable afeita tan suave como Gillette Sensor Excel, prueba Sensor Excel. Apostamos a que no volverás a las desechables. Solo Sensor Excel tiene microtensores para darte más suavidad y hojas que se van adaptando para darte más apurado. Las desechables no. Acepta el reto. Prueba Gillette Sensor Excel. ¡Eh! ¡Dame mi Sensor Excel! Heineken. Pruébala y verás que no es el mismo cuento de siempre. Heineken. Piensa en verde. ¡Caiga quien caiga! Un doble disco con 53 grandes clásicos originales del Soul. Todo lo que querías saber sobre el Soul en CQC, el disco. Vamos a hablar, vamos a hablar, decía, sobre la fosa. ¿Quién cavó esa fosa? ¿Se cavó en la misma noche del crimen? ¿Estaba ya abierta? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo se hizo? Hoy en el juicio, Mauricio Anglés ha declarado que la fosa había sido excavada por Antonio Anglés para esconder una moto robada. Escuchen. Yo creo que la fosa, o sea, la fosa que había, que luego posteriormente me enteré que habían aparecido unas pegatinas de la moto, creo que hicieron esa foto, esa fosa para esconder la moto y luego creo que enterraron allí a las chavalas. Sin embargo, esa moto, de la que habla Mauricio Anglés, apareció dos días después lejos de la romana, en un descampado de Alborache, al lado de la fosa. Digo, quiero decir que al lado de la fosa, junto a los cadáveres, solo aparecieron unas pegatinas que pudieron haber pertenecido a la moto en cuestión. En la famosa grabación del contestador telefónico atribuida a Antonio Anglés, aparece una alusión al plato y a la maneta de esa moto. Escuchemos de nuevo la presunta voz de Antonio Anglés. Ineusa, escuche usted bien a ver si no es Antonio, como usted dice, pudiese ser Mauricio. ¿Mauricio o alguno de sus hijos? O cualquiera de sus hijos, porque la verdad es que ha habido tremendas sorpresas en el juicio por los gestos que han realizado todos los hermanos anglés cada vez que han escuchado la voz y, desde luego, yo estoy absolutamente convencido que todos la identifican, pero ninguno dice quién es. Neusa, presiste. Yo no he identificado ninguna voz de esto, ¿eh? Porque yo nunca he corrido un teléfono. No, si usted ya lo sé, pero si es su hijo, Neusa, usted la voz de su hijo la tiene que reconocer. Vamos a ver, a ver si usted reconoce. Hago un esfuerzo de nuevo, Neusa. La escucha, vamos a escucharla, por favor. Ponle un poco alta para que la pueda escuchar bien, Neusa. Kelly, soy yo, Rubén. Cuando vengas, le dices al rubio que vaya a donde está el plato y la maneta de la moto y que traiga los dos sacos de dormir y los quelos y la leche que está encima de la nevera, ¿sabes? Y eso, contrante es posible. Neusa no reconoce a nadie. No reconozco, no. A ninguno de sus hijos. Ni por asomo se puede parecer alguna voz que usted recuerde a alguno de sus hijos. No. Bueno, no vamos a entrar más sobre esa voz porque ayer ya hablamos sobre ello. No corresponde lo que dice esa voz con el texto que hay dentro del sumario. Puede ser también un error de transcripción, pero bueno, el caso es que es así. Pero, ¿y la moto? ¿La fosa fue abierta la noche en que se entraron las niñas? ¿Fue abierta anteriormente? Vamos a ver, aquí tenemos datos muy concretos. Uno, las declaraciones de Miguel Ricard. Miguel Ricard, cuando se declara culpable de los asesinatos y da todos los detalles de cómo violaron, mutilaron y asesinaron a las niñas, dice que esa fosa se abrió la mañana siguiente, que después de matar a las niñas a pie de fosa, pues en unas declaraciones dice que Antonio Angles se levantó muy temprano esa mañana después de las violaciones y de tener las niñas allí atadas y que cuando fueron hacia allí ya estaba la fosa acabada y en otras declaraciones dice que las cavaron juntos. Esa es una de las ideas. Sin embargo, hoy Ricardo Angles, que también ha declarado, otro de los hermanos Angles, ha dicho que él ayudó a su hermano Antonio a cavar la fosa, o más concretamente ha dicho que estuvo presente cuando Antonio estaba cavando la fosa. Algo que ha producido, bueno, pues un cierto sonrojo y una cierta sonrisa por parte de ciertos miembros del tribunal y algún comentario de algún abogado que ha llegado a decir que lo lógico, desde luego, es que Antonio Angles fuera el que mirara y Ricardo el que estuviera cavando la fosa. Lo cierto es que Ricardo ha dicho que esa fosa se cavó, que allí escondían una moto y que la tapaban con unas maderas, una moto que envolvían en una bolsa de plástico, una moto de gran cilindrada. Sí, pero esa moto, levantar, sacar esa moto desde una fosa, eso es terrible, hay que... Hombre, esa moto pesa entre 215 y 220 kilos de peso. La verdad es que, en primer lugar, hay que conocer cómo es el camino de acceso a la romana. Es un camino difícil, francamente difícil, porque es un camino de tierra, completamente lleno de piedras, del que hemos comentado en numerosas ocasiones, que hasta para un coche es difícil de subir. Estamos hablando de una moto de carretera. Subir con una moto de carretera por ese camino es francamente difícil, pero hablamos del testimonio de lo que han dicho. Y hoy Mauricio también ha dicho que él había oído a su hermano que enterraban una moto en esa fosa, bueno, pues precisamente para esconderla, una moto que utilizaban para cometer atracos en momentos determinados y que luego subían allí y la mantenían enterrada, pero que para mayor seguridad le quitaban el plato y la maneta, es decir, la maneta del embrague, que es con la que se aprieta el embrague, y el plato donde van los piñones y la cadena, por si acaso alguien en ese paraje deshabitado llegaba a descubrir la moto que habían enterrado, bueno, pues que no se la pudiera quitar a ellos. En principio todo esto parecen hipótesis un tanto elucubrantes, pero casi todo lo que estamos oyendo hasta ahora en el juicio lo es. Entonces la verdad es que no llama nada la atención. Porque si es cierto es que la moto existía, con esa moto se cometieron atracos y que esa moto apareció dos días después de encontrarse los cadáveres de las niñas cerca de otra caseta que ellos tenían en Alborache, a más de 40 kilómetros de la Romana, tirada en un barranco. Y pegatinas de esa moto, que concretamente estamos viendo el lugar donde faltan las pegatinas. Esa fotografía es una fotografía oficial del sumario y los textos que hay no los hemos puesto nosotros, sino que son los textos oficiales puestos por la Guardia Civil en esa foto. Los lugares donde faltan esas dos pegatinas, esas dos pegatinas aparecieron cerca de la fosa, no en el interior de la fosa, como ha querido entender mucha gente, cerca de la fosa donde estaban enterradas las niñas. Y eso ha hecho suponer que la fosa pudo ser utilizada para enterrar esa moto, pero desde luego estamos ante un enigma más y un interrogante más en este caso. La idea primitiva de que las motos se entierren ahí es porque llega un momento que yo descubro que la fosa es un sitio francamente difícil para hacer allí, cuando hay otras zonas mucho más seguras para enterrar unos cuerpos y mucho más blandas para acabarlas. Entonces hay una contradicción, como buscas el sitio más duro, donde más piedra hay, donde más roca y donde más cerca está el camino que la pueden encontrar. Si quieres esconder unos cadáveres lo haces más escondido. Entonces se me da la versión, alguien piensa y dice pues nada ya le vamos a dar una excusa. Y dicen no, es que había una moto y entonces la escondían allí y la tenían guardada para dar atracos. O sea, iban a dar un atraco. Cogían la moto, daban la atraco, llegaban y... Pero claro, yo veo que el camino que él... Pero esa moto difícilmente sube por ese camino, ¿no? No, pero enseguida me dicen, no, es que verá usted, es que resulta de que tenían una furgoneta. Bajaban la moto en la furgoneta hasta el sitio ya que estaba faltado, o sea, 10 kilómetros. Daban la atraco, cogían, subían las motos en la furgoneta y la subían otra vez y la escondían. Y puede ser porque ha contado Juan Ignacio antes que primero saltaban un banco con una moto. No, pero ahí te sobra la moto. Lo único que haces es torbarte. Si tú tienes que coger la moto, subirla en la furgoneta, bajarla 10 kilómetros porque no puedes andar con ella, das el atraco, la subes a la furgoneta, la subes otra vez 10 kilómetros para enterrarla, te estorbas la moto. Sí, la verdad es que... Vamos, a mí me estorbaría. A lo mejor a ellos, ¿no? ¿Qué importancia tiene la moto para la resolución del caso? Bueno, es que tenga importancia, la verdad, pero hay... Tienen importancia todos los objetos que aparecen tanto dentro de la tumba como en los alrededores de la tumba. Un momento, las pegatinas que aparecen, ¿dónde aparecen? ¿En los alrededores de la fosa o dentro de la fosa? No, no, en los alrededores de la fosa. O sea, como aparecen también en los papeles que inculpan directamente a Mauricio... Sí, prendas de ropa, maquinitas de videojuego... Bueno, sí, el verdadero bazar parecía el rastro los alrededores de la fosa. Y una de las cosas que aparecen precisamente son dos pegatinas de esta moto y que luego se comprueba que efectivamente son de esta moto, pero la moto cuando aparece, aparece a prácticamente 45 kilómetros, entre 45 y 50 kilómetros de allí y arrojada por un barranco. Pero como le faltan las dos pegatinas y aparecen al lado de la fosa, pues la verdad es que lo que había que encontrar un poco es explicación. Y lo que se ha pretendido mucho es unir ese puzzle. Es decir, como aparecen cosas tan raras, aparecieron tres cinturones y dijeron, pues está claro, como hay tres cinturones, los tres cinturones de las niñas. Al sacar los cadáveres se comprueba que las niñas llevan puestos cada cinturón. Pues a saber ahora de quién son. Salió Neusa, le enseñaron los cinturones y dijo, uno es de mi hijo Antonio, otro de Miguel Ricard, y el otro a lo mejor podía haberlo llevado el Mauri, pero no se sabe quién lo va a llevar. Sale otro hermano y dice, estos no los hemos visto nunca. Ahora sale el Mauri concretamente y dice, el único que yo reconozco lo llevaba Antonio. La verdad es que nadie sabe que hacían los videojuegos una cinta de casete de Antonio Machín, que no cuadra con chicos que tienen 20, 20 y tantos años, y alguno de ellos como el Mauri, incluso 13, escuchando cintas de Antonio Machín que aparecen por los alrededores. Aparecen los objetos más extraños, aparecen... Bueno, pues otro de los elementos que se están debatiendo mucho en el juicio son unos medicamentos que aparecen al lado de la fosa y que son medicamentos para úlcera de estómago, pero no unos medicamentos, como podamos decir, tipo bicarbonato o para acidez de estómago, no. Sino medicamentos para úlcera, para úlcera además sangrante. Y una de las preguntas que se está haciendo ahora más en el juicio es precisamente si alguno de los testigos reconoce estos medicamentos y centrándose en las investigaciones e incluso yo creo que las sospechas en Miguel Nicolás Cortona, el famoso hombre del pelo blanco, que Neusa, que lo tuvo viviendo en su casa, sabe que es una persona que padece de úlcera de estómago. Pero todo esto hasta que en este programa no se ha dicho que esos medicamentos, porque hemos tenido la molestia de coger y mirar en una guía médica para qué pertenecen esos medicamentos y se ha averiguado, en cuatro años y medio nadie se preguntaba por qué aparecían medicamentos al lado de la fosa para úlcera de estómago. Entonces, quiero decir que es que es un rastro tan grande de cosas que es muy difícil entender cómo podía estar allí. Don Fernando a veces ha dicho que lo único que les faltaba era haber puesto un luminoso allí diciendo la tumba aquí y que me perdonen por la broma macabra, porque realmente era una forma de llamar poderosamente la atención en un sitio donde se supone que ellos subían muy a menudo. Porque si alguien entierra a una chica en un acto de prisa urgentemente con muchos nervios y al día siguiente se descubren los cadáveres y dices, hombre, me he dejado un montón de cosas. Pero 75 días después, si tú has subido al menos 20 o 25 veces al mismo sitio, pues te puedes preocupar de coger las prendas de ropa, de prenderlas fuego, de recoger los papeles que te has dejado con tu nombre y tu dirección y guardártelos en el bolsillo y llevártelos de allí, y nadie se explica qué hacían 75 días después allí. Bueno, pues unos trozos de papel que se han pasado el mes de noviembre, el mes de diciembre y parte del mes de enero en una zona de monte sin que se los haya llevado el viento. Algo que parece difícil de entender, pero como tantísimos enigmas y todo eso, pues entre esas piezas están precisamente las pegatinas de la moto y al decir, ¿qué hacen aquí dos pegatinas de la moto? ¿Dónde está esa moto? La encuentran al lado de la caseta de Alborache, a 45 kilómetros de distancia. ¿Cómo han podido llegar aquí las pegatinas? Bueno, pues una de las hipótesis y una de las versiones que se ha planteado y que corroboran dos hermanos anglés es que la moto la enterraron en la fosa y que la fosa ya estaba hecha y por eso precisamente se ha acabado en la zona más dura de los alrededores de la caseta y no en la zona blanda donde se tendría que haber hecho. ¿En la fosa se podría averiguar si allí se introducía y sacaba con frecuencia una moto? Digo yo. No sé, habrá algún resto, se podría haber hecho. Sí, pero hay otra cosa curiosa también que cuando hace Ricardo la declaración dice que lo llevan en una de las salidas que hacen de cuartel de Patrais, lo llevan Alborache y él no baja del coche. Y unos guardias entran dentro de la caseta de Alborache y él ve, lo único que ve, porque era grande, era un pico que sacan de esa caseta que es el que luego aparece ahí al lado, pero que tampoco tiene restos de la fosa, sino de otro lugar. Y unas bolsas con cosas, ¿no?, que habían cogido de la caseta. Igual que aparecen las pegatinas a 40 kilómetros, o sea, de Alborache a La Romana, que está a unos 40 kilómetros de distancia, aparecen esas pegatinas. También aparece un guante de colmenero, que ha sido muy ido y llevado, y los demás guantes de colmenero siguen estando en Alborache. O sea, que alguien, alguien coge para que descubran los cuerpos y cogen pertenencias de estos individuos y parece que lo quieren implicar. Pero luego también en la parte baja, donde está el pueblo ya de Catadau, también ellos tenían un campamento que es donde ellos iban al camping, donde posiblemente hubieran pertenencias de ellos. Y alguien coge tres cinturones, tres niñas, tres cinturones, los deja allí puestos, pues para el primero que llegue allí, por muy tonto que sea, diga, pues ya está, aquí veo un hueso, aquí hay alguien enterrado, tres cinturones, buscan tres niñas, muy fácil. Lo tenía resuelto. Una pregunta, entre esos objetos que se encuentran sobre la fosa, ¿había uno que perteneciese a Mauricio? No. ¿Alguno que perteneciese a Miguel Ricard? En principio, vamos a ver, hasta ahora se han reconocido única y exclusivamente en las sesiones que llevamos en el juicio, concretamente cuatro objetos. Y los cuatro objetos los reconoció Neusa. Creo que se acuerda. De los que hablamos ya el otro día, no insistamos en ellos. Son prendas de ropa y cinturones. Hoy, ¿se ha portado luz sobre esto? No, no, al contrario. ¿O más dudas? No, no, lo que se ha portado es más dudas, puesto que las prendas que había reconocido Neusa, hoy Mauricio ha dicho que no, que no se acuerda y que no las había visto. Y la única que tenía más clara Neusa, que era el famoso cinturón metálico, que ya decía que era de Miguel Ricard, hoy Mauri ha dicho que no era de Miguel Ricard, sino de su hermano Antonio. Embrollarlo más. Mira, yo para mí, te voy a decir una cosa, yo no quiero culpar a nadie y tampoco quiero culpar a nadie. Yo simplemente me baso en ser objetivo y tratar de, con lo que tengo, tratar de trabajar en ello. Me queda mucho camino por andar, pero hoy lo que sí que ha habido un momento que he podido sentir una pequeña satisfacción, ¿no? Yo a Mauri no lo había visto nunca, ha sido hoy la primera vez que lo he visto. Mauri Anglés. Mauri Anglés, Joaquín, como lo llama ella. Sí, tiene un corazón muy bueno. Bueno, yo no lo he conocido nunca, se me ha hablado diferentes veces de él, me han dicho quién es Mauri, y lo he visto hoy con ese aire chulezco que tiene, con ese aire desafiante, llegar al sitio, ¿no? Y bueno, pues con un desparpajo un poco fuera de lo común, ahí sentado en el banquillo declarando. Y ha habido un momento que ha pedido al presidente si se podía quitar la chaqueta porque se ve que tenía calor. Para quitarse la chaqueta tenía que quitarse las esposas, le han concedido permiso, se ha quitado las esposas, y quitando la chaqueta se ha vuelto y con la mirada mía ha buscado y he visto un gesto, pues eso, que algunas personas hacen, ¿no?, que te miran a los ojos y ese gesto que se ha cruzado es su mirada conmigo y me ha dicho hola, con mucho respeto, con mucho, mucho respeto. Simplemente eso para mí es muy importante y no quiero decir que tengo una opinión, que cambio mi opinión con respecto a Mauri, simplemente yo sé quién es Mauri, Mauri es una persona que se ha criado en la calle, que se ha criado en un mundo de delincuencia y que, por cierto, tu hija un día en un programa de televisión me dijo, le preguntaron, bueno, ¿hay algún, sigue teniendo tu familia esa lácra, ¿no?, y con respecto a lo que hizo tu hermano, entonces quiso ella disculpar o quiso ella decir que sí, que realmente en el pueblo de Catarroja pues os miraba mal a vuestra familia, pero claro, hay una evidencia que es la realidad y lo dije yo, digo, mira, no podemos negarnos a la evidencia, si Mauricio, tú tienes dos hermanos en concreto que son dos fieras, que salen a la calle y si el vecino se ha dejado la moto en la puerta se la quitan y si el otro se ha dejado la legona se la quitan también, entonces los vecinos se tienen que enfadar con ellos, es lógico, no pueden estar contentos y aplaudirles, pero de eso a que luego tengan ese trasfondo, como yo he visto en tu hijo hoy, que yo he visto en el que ha buscado con la mirada de donde estaba yo y con mucho respeto me he dicho, hola, esto quiere decir algo. Yo te diría una cosa y es una opinión personal y los tengo durante casi 5 horas que dura la sesión a menos de un metro a los dos, si a mí hoy me dieran la oportunidad de colgar de una soga a uno de los dos, yo colgaba a Miguel Ricard sin ningún tipo de duda y salvaría al Mauri, perdóname, es una opinión personal, no me refiero a colgar de una soga, pero si tuviera que decir ¿Quién de los dos está diciendo la verdad? No, no, ¿Quién de los dos está diciendo la verdad? Yo te diría que miente bastante más Miguel Ricard que Mauricio Anglés. ¿Usted sabe que sus hijos, o sabía que sus hijos robaban y que... ¿Y sabía qué? ¿Usted sabía que sus hijos robaban, que tenían una vida un poco... Me refiguraba, me refiguraba y yo solo decía... ¿Usted no quería preguntar? Yo solo figuraba y yo decía, no vayan por ahí a hacer cosas malas, no vayan por ahí a robar. No, mamá, yo no rompo, mamá, yo a ti te quiero mucho. Estaba a mí, antes el beso, siempre lo beso. Yo qué sé, lo que hacía por ahí. Pero usted sospechaba algo. Se sospechaba. Pero no quería saberlo. ¿Prefería? Yo no quería que fuera por hacer mal, no quería. Yo por lo que graba yo para todos. Se repartía la comida y todo, pero no quería que fuera para hacer mal. ¿Usted trabaja en una... ¿Dónde trabaja? Sí, soy mataliza de matadero de Sagunda, de Sagunda. ¿Cuántas horas hace al día? Yo antes, antes entraba a las 11 de la noche y salía hasta el día siguiente a las... hora y salía era 9 y media. ¿De la mañana? Pero echaba horas para... Para mantener la familia. Para mantener la familia. Tenía la hamburguesa. Escalando carne, la hamburguesa, antes. ¿Hasta qué hora trabajaba usted? Cuando ya no había nada de trabajo, ya, que era limpieza, entonces ya me iba a ese campador. ¿Y qué hora era eso? A las 1, a las 12... A las 3 de la tarde incluso. ¿Se trabajaba desde las 11 de la noche hasta las 3 de la tarde? Pero ya eran horas, horas de esas... ¿Y usted mantenía a toda la familia? Sí, mantenía a toda la familia y los que no eran de mi familia también. Allí también tenía un cordobés que es mi... que era como si fuera un hijo mío también, que se llamaba Perico. Pedro Rivera Gallardo. Ese. Que es otra de las personas que, bueno, que por el hecho de estar viviendo en casa de los anglés también ha sido investigado por este crimen, porque la verdad es que la casa de Neusa era una especie de pensión donde se recogían personas desgraciadamente no todas de muy buena catadura. Neusa el señor Miguel Ricard. Le daba de comer a todo el mundo sin que ningún me da, era ni un duro. ¿Usted cree que le han tomado el pelo? ¿Eh? ¿Usted cree que le han tomado el pelo? ¿Qué? No, no creo. ¿Usted cree que la vida es injusta con usted? ¿A mí? ¿Sí? ¿Usted cree que la vida le está tratando injustamente? No, no creo. La vida, que a la vida injustamente. Si la vida es injusta, lo que le está pasando a usted es injusto. Ah, sí, sí, señor, sí, señor. Eso, Cristo, sí. Neusa, si usted algún día contase... Sous-titrage Société Radio-Canada